por nos grave para ahora con muchísimo gusto escuchar esta columna muy importante de la queridísima corresponsal del periódico Angelino La Opinión, la periodista Araceli Martínez aquí en Sin Censura. Hola, ¿cómo están? Soy Araceli Martínez y esta es mi colaboración para Sin Censura desde Los Ángeles, California, y hoy les quiero compartir una buena noticia, un motivo de celebración para los mexicanos que vivimos en el exterior y que queremos participar en las elecciones de México de este año. Bueno, les quiero decir que pese a todos los obstáculos en contra hasta este lunes 29 de enero por la mañana, arriba de 105 mil paisanos que vivimos en el extranjero nos habíamos registrado para votar en las elecciones presidenciales del 2 de junio. de verdad que es una noticia para celebrar porque estos resultados son fruto del esfuerzo que han puesto los activistas en Estados Unidos para motivar a los mexicanos en el exterior primero que nada a sacar la credencia del elector a aquellos que no la tienen y segundo a quienes ya contamos con ella para que nos registráramos para votar. Y les digo que no ha sido tarea fácil porque en mi propia experiencia tuve que hablarle por teléfono a la activista mexicana radicada en San Diego Maribel Solache para que me llevara paso a paso casi de la mano a registrarme así como lo escuchan. Y es que de repente el sistema se me atoró y ni para atrás ni para adelante y por más que vi, pues no, 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 no lograba entender qué estaba pasando así que le tuve que llamar. Mi propia experiencia me hizo pensar que si a mí que estoy familiarizada con una computadora que me dificultó registrarme para votar, pues cuál será la experiencia de alguien que no usa con frecuencia una computadora o sencillamente que no tiene acceso a la tecnología. Aunque una vez que contacté a Maribel en unos 15 minutos me ayudó a terminar el proceso de inscripción para votar el 2 de junio, el registro de listas nominales puede representar todo un desafío para algunas personas. Al proceso de ir a registrarse en línea después de recibir la credencial, debemos añadirle aquel que tenemos que emprender para sacar la credencial del lector a partir de cero yendo a los consulados a tramitarla. Muchas veces cuando la gente llega, pues ya, le dicen que ya es tarde, que ya no puede. Y aunque los trabajadores consulares salen a las 5 de la tarde, en el caso de las credenciales del lector que ahorita se tramitan sin cita hasta el 20 de febrero, tienen que llegar por lo menos a las 2 de la tarde, en el caso del Consulado de México en Los Ángeles, porque la atención para este trámite se cierra a las 3 de la tarde y reciben gente hasta las 2. Imagínense el condado de Los Ángeles que es grandísimo geográficamente, con un tráfico fatal, que un paisano llegue corriendo para sacar su credencial después de batallar para encontrar estacionamiento y que le digan, lo sentimos, vuelva mañana. Desafortunadamente, los horarios de los consulados no van de acuerdo con los horarios de los trabajadores, porque cuando pueden ir después del trabajo, ya están cerrados, y para ir durante el día tienen que faltar a su trabajo. Luego, muchos al llegar, como les decía, se encuentran con que les falta tal o cual documento, por ejemplo, que sus actas de tancimiento no están en el sistema o no tienen el número curto. Algunas de las propuestas que han surgido en medio de todo este desbarajuste es que el trámite de credenciales del lector sin cita debe ser permanentemente, o al menos durante un periodo del año. No esperar hasta dos o seis meses antes de una elección para facilitar las cosas, o bien que el trámite de credenciales del lector sea en línea para no tener que ir a los consulados. En pocas palabras, debe haber más facilidades y menos burocracia para tramitar un documento tan importante como es la credencial del lector. Y la promoción del voto debe ser permanente, no solo en un año electoral. El presidente Andrés Manuel López Obrador nos ha dicho que México está en deuda con los inmigrantes y con los indígenas. Muchos paisanos son inmigrantes y también indígenas, por lo que sería una buena idea empezar a saldar esa deuda, eliminando tanta burocracia en los consulados, para que podamos ir a tramitar la credencial del lector con más facilidad. Luego se toman decisiones relacionadas con el voto en el exterior desde un escritorio en México, desde una oficina refrigerada. Es hora de que se empiece a tomar en cuenta a los inmigrantes. Y no pedimos mucho, simplemente que el proceso de trámite y expedición de una credencial del lector sea más ágil y que el registro en las listas nominales sea más amigable. ¿Y por qué los mexicanos y las mexicanas en el exterior tenemos que registrarnos para votar en cada elección? Bueno, en medio de todo esto, lo importante de subrayar es que ya superamos los más de 100 mil registros de votantes desde el exterior para participar en las elecciones presidenciales de México. Una cifra que nos hace tener muchas esperanzas de que el número de votantes desde el exterior podría superar en junio el que se tuvo en el 2018, cuando votaron 98 mil 470 mexicanos que viven fuera de México. Casi el 75% del voto fue para el presidente Andrés Manuel López Obrador, el 26.75% para el panista Anaya y el 4.28% para el PRI. Así que vamos bien, vamos bien, pero aún nos falta. Mientras tanto, el llamado es urgente. Tenemos que aprovechar y sacar nuestra credencial del lector entre hoy y el 20 de febrero y registrarnos para votar en las listas nominales en la página Voto Extranjero. Mi reconocimiento es para todos los activistas como Maribel Solache, como muchos otros, que ahora sí se la han partido, animando el voto en el extranjero. Es tiempo ahora de que el gobierno de la 4T comience a hacer los cambios para hacer crecer el voto. No solo queremos mandar remesas en números récord a México, sino también queremos tener votaciones récord. Creo que sí se puede. Por hoy es todo. Yo soy Araceli Martínez. Que tengan muy buen inicio de semana. Hasta la próxima. Mucho de acuerdo, muchísimo de acuerdo con Araceli. Más bien, pues creo que en todo. Efectivamente, aquí en Sin Censura hemos denunciado una y otra vez con su voz, la voz del pueblo, cómo es que a pesar de que hay un horario establecido en los consulados para atención, en el caso muy específico de la emisión de las credenciales del lector, de la tramitología, el trámite de las credenciales del lector, a muchas veces le han dicho a nuestra gente, a nuestros paisanos, acá en los Estados Unidos, que pues ya se acabaron los lugares o que ya es muy tarde y pues que estos señores se quieren ir temprano a su casa, a la hora. No. Y algo que hemos denunciado aquí una y otra vez sin censura y que no debe de ser. Los mismos consulados, los mismos consules nos han dicho que se tiene que hacer el trámite en los tiempos en los que se atiende en la embajada, en la embajada, bueno, obviamente en los consulados. Así que, pues ahí, eso es una circunstancia que se tiene que señalar también totalmente de acuerdo en que se tiene que simplificar esta circunstancia. Creo que ni siquiera debería haber la necesidad de que sacáramos una credencial del lector que no sirve para otra cosa más que para sacarla y para con esta misma supuestamente llamar y activar un voto, ¿no? Pues se tendría que... Mire, creo que lo mejor que se podría hacer es en lugar de estar gastando cientos de miles de pesos, por cierto, que no sé por qué no me salió por ahí el... este... esta nota, sí. En lugar de darle un bono extra a los consejeros electorales por 525 mil pesos por cargas del proceso de 2024, pues deberían utilizar esa lana y más que tiene ahí el INE para poder establecer el voto de los mexicanos en el exterior en los consulados con su matrícula consular o con el pasaporte. Así de sencillo. Que el mexicano o la mexicana, incluso estando de viaje, de placer durante las elecciones, se pudiera acercar a su consulado a votar el día de las elecciones una casilla especial que tenga el INE. Mire, entiendo que a lo mejor esto es una labor titánica para los 52 consulados que hay aquí en los Estados Unidos y por supuesto los muchos que hay en todo el mundo, pero pues se podrían determinar por zonas, por sectores, así como hoy nos la hacen así, pichicata, de que va a ser solamente la posibilidad de votar en 20 consulados específicos, siempre y cuando uno se registre antes. Eso lo quiero dejar muy muy claro porque no, ahí está esa luta poniendo donde había 20 consulados muy específicos en toda la Unión Americana y uno en Canadá. O sea, poder votar de manera presencial, siempre y cuando uno solicite hacerlo con antelación. Pues mire, así igual podrían hacer que los mexicanos votáramos en el extranjero, en consulados muy específicos, o sea, de lugares que sean céntricos para ciertas regiones, de las principales ciudades del mundo, no sé, ¿no? Pero no, pues mire, los mismos consejeros de terminales electorales acaban de agregar un paquetote de 525 mil pesos extra por cargas del proceso 2024. Ahorita vamos a platicar, es una verdadera infamia estas en las que incurren. Yo le quiero agradecer a Araceli que esté siempre tan cerca de nosotros, echándonos la mano con este tipo de planteamientos aquí en Sin Censura. De eso se trata, de tener verdaderos periodistas aquí en Sin Censura. Muchas gracias, Araceli. Y bueno, pues aquí muy muy pendientes de sus columnas. Ya sabe usted, ella publica sus notas ahí en la opinión de Los Ángeles. Bueno, pues le mandamos nuestro cariño a Araceli Martínez. Y bueno, le pido...